... Buenas noches y bienvenidos a Con Otra Mirada. Todos hemos oído hablar de Venezuela, seguro que sí. Ha estado en los medios durante años en relación a la financiación de Podemos con el régimen chavista, al apoyo de dictaduras narcoterroristas, a la desestabilización de regímenes hispanoamericanos, a la alianza con la Cuba comunista, etc. Pero pocos conocen el origen de lo que es hoy el país. Desde el intento de golpe de Estado de Chávez en 1998, Venezuela ha cambiado drásticamente. La segunda mitad del pasado siglo supuso la consolidación del país y su conversión en una potencia regional, una capacidad que hoy se ha visto reducida, por no decir mermada, por la pésima gestión de sus dirigentes. La situación geográfica del país es excepcional. Proyección caribeña y continental. Esto lo convierte en un lugar clave para entender lo que ocurre en el resto del continente americano. A pesar de esto, la idea que solemos tener en España de nuestros hermanos hispanos no coincide con la realidad histórica y menos aún se puede reducir a una simple y simple errónea dicotomía comunismo-mundo libre. Hoy aprenderemos más sobre las últimas décadas para comprender el presente de este país y también de nuestro entorno. Comenzamos. Bueno, y para hablar de Venezuela tenemos con nosotros a Pedro Pedrosa. Muy buenas noches, Pedro. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Muchísimas gracias por tu invitación. Un placer. Gracias a ti por estar aquí. Proyectólogo y analista internacional y autor de este libro, Así se exportó la revolución, que data de 2016. 2016. ¿Por qué te dio por escribir este libro? Bueno, ese libro es una tesis de mi especialización en Derecho y Política Internacional. Entonces hice dos versiones. La que entregué a la universidad y como yo de cada cosa trato de sacar algo más, pensaba que una resma de papel que era archivada en la biblioteca de la universidad no era suficiente, que es básicamente lo que ocurre con cualquier trabajo de grado, con cualquier tesis. Entonces modifiqué un poco el lenguaje utilizado, no mucho en realidad, pero sí como para hacerlo más potable, más consumible, sobre todo por aquello de que economistas y politólogos pasan diciendo seis meses lo que va a pasar y nadie los entiende y luego pasan otros seis meses explicando por qué no pasó lo que dijeron que iba a pasar. Entonces creo que ese es un gran problema de la ciencia política y de algunas otras ciencias sociales de que no saben comunicarse con el gran público. Me suena también del periodismo en algunos casos. Sí, pero eso creo que no da para otro programa completo. Entonces salió ese libro, si lo buscan en Amazon, ahora va a tener otra carátula, porque lo he llevado a un par de eventos y me decían, es un libro de comercio internacional. No, el container ese que está ahí con un símbolo radioactivo es lo que yo entendía, que era la revolución bolivariana, que era algo sumamente tóxico, nocivo, radioactivo. Y como era un producto de exportación y de hecho fue exportado y la evidencia está a la vista con los últimos resultados electorales en Perú, en Chile y que prácticamente el mapa de Hispanoamérica, de Iberoamérica, o sea, es rojo, incluyendo a España, pues creo que está vigente, lo cual concuerda con el nombre de mi próximo libro, que van a ser escritos antifrágiles. Pero la noción de pensamiento antifrágil es que cuando tú escribas algo o cuando tú digas algo, mantenga vigencia por mucho tiempo. Y eso es lo que hace de una idea o de un hecho que sea antifrágil. Quienes busquen el libro van a encontrar que ahí hay cosas que permanecen hoy, ocho años, seis años después de haber publicado el libro. El libro fue terminado en 2012 como tesis y publicado como libro en 2016. Y creo que está absolutamente vigente. Lo que me ha gustado mucho del libro, y sobre todo para romper algunos esquemas que tiene la gente, es que en Venezuela o a Venezuela generalmente no se le asocia a influencia exterior ninguna. O digamos que a nivel hispanoamericano, iberoamericano, solemos caer más en el pensamiento fácil de Cuba. Cuba como la que exporta la revolución comunista cubana al resto del país. Pero aquí detallas, y es lo que hablaremos hoy también, los puntos, las pilares clave de ese bolivaranismo, o de ese chavismo que sirvió para después, para influir en el resto de países, como bien has dicho, que hoy en día han pintado el continente de color rojo, bien sea a través de la influencia del pueblo de Sao Paulo, bien sea a través de la influencia del grupo de Puebla. Tenemos que temer, preguntas lo digo para el no creyente, algunos ya nos hemos dado cuenta de que sí, pero tenemos que temer realmente la potencia o la potencialidad de conversión del bolivarianismo en otros países. Lo que pasa es que el bolivarianismo ya es un pretexto. No, no. Recordemos que el proceso de secesión de las provincias españolas de ultramar, y quiero repetir esto incluso para mis paisanos que están acá, cuyos oídos deben estarle sangrando, pero no fue un proceso de independencia, fue un proceso de secesión, no de colonias, sino de provincias de ultramar. Guerra civil, sí. Ok, fue una guerra civil, adelantada por la clase privilegiada de lo que se llamaban blancos criollos, que eran primera, segunda generación de blancos españoles que habían llegado a territorios de ultramar, y que por el sistema de castas propio del siglo XVIII, XVII, pues no les correspondía aún ocupar ciertos cargos dentro de la administración de las provincias. Entonces, eso coloca primero a Francisco de Miranda, que Francisco de Miranda era un estadista y un militar en toda regla, muy resentido con España porque era hijo de canarios, e incluso los canarios en los territorios de ultramar eran españoles de segunda clase. Y eso lleva a Miranda a, formando parte del ejército español, conspirar contra España. Pero Miranda era un tipo amante de Catalina de Rusia, peleó en la guerra rusa, peleó en la revolución francesa, peleó en la revolución americana, es el ganador de la batalla de Pensacola, es un líder. Y Francisco de Miranda es traicionado por Simón Bolívar, quien es, al caer la Primera República, o lo que se llama la Primera República, donde Miranda tenía este grado de generalísimo, y que cae por un error de Bolívar en la plaza de Puerto Cabello, un castillo, el castillo San Felipe, actualmente Castillo Libertador, que era donde estaba el polvorín, bueno, pues cae la Primera República, y Miranda piensa irse de Venezuela y rearmar su revolución, y Bolívar lo traiciona. Entonces, es Bolívar quien termina convirtiéndose en el libertador de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, y por aproximación Panamá, porque Panamá en aquel entonces era también territorio colombiano. Después hubo un proceso de secesión de los panameños separados. Eso sería la idea de la Gran Venezuela. Eso se llamaba Gran Colombia. Gran Colombia. Era la Gran Colombia. Que es de la que quería ser emperador, de alguna manera, Bolívar. Sí, y que se consigue como enemigo a Francisco de Paula Santander, que es el prócer colombiano, como hubo muchísimos obstáculos en ese camino. Pero de ese proceso de secesión queda la imagen de Bolívar como el libertador de América, enfrentado tal vez con San Martín, más que nada en el Perú, por un tema político ya del siglo XX. Y entonces, Bolívar ha sido como una plastilina. No sé si le llaman acá plastilina también a este plástico maleable que usan los chavales. Bolívar es como una plastilina y ha sido utilizado por Gómez, como ha sido utilizado por Chávez para asociarlo con el socialismo. Cuando uno de los mayores detractores y quienes peor hablan de Bolívar es el propio Carl Mars. Carl Mars. En la historia de España, pues el mito del líder fundacional de Venezuela ha sido prostituido, y en particular ha sido prostituido por Chávez. Pero como figura histórica es utilizado para expandir un proceso, o exportar y propalar un proceso de sometimiento económico y social posteriormente en toda Hispanoamérica, pero con esa bandera. Y es como cuando aquí Pablo Iglesias decía, socialismo no mola, comunismo no mola, pero democracia mola. Entonces sí, Bolívar mola. Y como era potable, pues entonces muchísimos lo asumieron y lo vendieron. Es como que tú dices, bueno, esto no es, pero vamos a pegarle encima una etiqueta de... También como necesidad de todas las naciones de algún mito fundacional. Es decir, el problema de los países hermanos hispanoamericanos es que no hay un mito fundacional, porque ya estaban creados al menos como comunidades étnicas con el Imperio Español, pero necesitaban la justificación para encontrar esa figura. Aquí tenemos los reyes católicos, pero ahí se toma la figura de un libertador, un traidor de alguna manera, a su propio pueblo, que después, como dices tú, es manipulado. Pero, ¿cuál es el riesgo intrínseco de esa revolución a día de hoy? Ahora vamos a hacer un repaso histórico. ¿Tenemos que temer a Venezuela tanto como se le ha temido históricamente a Cuba, la Cuba de los Castro? Es que ahorita en realidad yo no sé cuál es provincia de cuál. En realidad es vergonzoso, pero un país que llegó a tener respetables niveles económicos y, sobre todo, alguno que otro verdadero estadista en algún momento de su historia, pues terminó siendo invadido. Hay que recordar que los dos primeros gobiernos de la democracia venezolana, me refiero al de Rómulo Betancur y Raúl Leóni, las Fuerzas Armadas, las hoy muy prostituidas Fuerzas Armadas venezolanas, sacaron a patadas, a plomo, a los cubanos invasores con sus cómplices adecos. Hay que hablar de Acción Democrática, que es el partido de Rómulo Betancur y que las juventudes adecas de aquella época, estamos hablando de finales de la década de los 50, inicios de los 60, forman una cuestión que se llamó MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y se van al monte. Y como Betancur, quien inicialmente era comunista, pero un tipo sumamente pragmático, entiende que está en el contexto de la Guerra Fría, que su principal socio comercial a quien le vende petróleo es los Estados Unidos y que Rusia le queda muy lejos, pues termina diciendo, oye, como que mejor me quedo con este tío tan simpático que se llama John Kennedy y me olvido de lo que me queda a no sé cuántas millas. Sin embargo, las juventudes de su partido se van al monte lideradas por una cantidad de guerrilleros que envía a Venezuela Fidel Castro, quien terminó odiando a Rómulo Betancur. Y a esos cubanos, guerrilleros, a esos delincuentes, porque un guerrillero es un delincuente, y afortunadamente recientemente un juez le dio la razón a la señora Álvarez de Toledo, pues esos delincuentes fueron expulsados por las Fuerzas Armadas Venezolanas, en realidad, o en particular es famoso un general que es el fundador de las brigadas de cazadores, que es Otto el Alemán le llamaba, y eso está reflejado en un libro de un profesor mío de la tesis, que se llama La guerra que le ganamos a Cuba. Entonces, si es Cuba o Venezuela, el problema es que ese know-how, ese cómo hacer las cosas, fue transmitido de Cuba a Venezuela. Y yo lo relato ahí, a la luz de las teorías de las relaciones internacionales, ahí hay dos que operan básicamente, que son la teoría del constructivismo social de Alexander Gwynn, y la teoría del... ¿ese fue el nombre ahorita? Robert Cox, que es el marxismo aplicado a la teoría constructivista de las relaciones internacionales. Robert Cox es el marxismo aplicado a las relaciones internacionales, que es básicamente tres cosas, mucho dinero, una ideología y unas instituciones para promover esa ideología. Como la OEA no funcionaba, entonces Chávez arranca con una idea que se llamaba el ALBA, Alianza Bolivariana para los Pueblos de América. Es el proyecto de integración enfrentado al ALCA. Al ALCA, que era el área de libre comercio para las Américas, que era promovida en aquel entonces por Bill Clinton. Entonces el ALBA era la alternativa a eso. Pero después se convirtió en la CELAC, y muchísimos... Todos los países hispanoamericanos vieron ahí una oportunidad, incluida Brasil. Y luego la UNASUR. O sea, la CELAC y la UNASUR son básicamente lo mismo, pero sin Estados Unidos y sin Canadá. Entonces ya ahí tenían las agencias supranacionales promotoras de la idea. O donde al menos la idea era cobijada y tolerada. Y eso está operando en Europa ahora mismo. Lo que pasa es que no se inventaron nada porque ya existía, que es la Unión Europea. Y hay muchísimo dinero que ponen los Estados miembros y hay una ideología que es promovida por una institución que originalmente esa no era su función, pero que termina teoría crítica de las relaciones internacionales de Robert Cox. Eso es lo que está operando ahorita mismo en Europa y es la forma teórico-académica cómo fue implementado el socialismo del siglo XXI para ser exportado al resto de la región. Has dicho algunos nombres. Sí que me gustaría que hiciéramos un repaso de cuatro figuras antes de llegar a la Venezuela chavista. El primero es Marcos Pérez Jiménez. Estamos hablando para lo que decíamos al principio en la introducción. Esa Venezuela de segunda mitad del siglo XX en la que se empieza a conformar de alguna manera el Estado actual. Se empieza a consolidar Venezuela como país estable de alguna manera. Marcos Pérez Jiménez, ¿qué dirías de él? Bueno, pues yo estoy empeñado. Lo que pasa es que quiero dejar esta premisa muy clara. Los objetivos de la ideología postmoderna, del socialismo del siglo XXI, el cual yo considero un capítulo o el capítulo hispanoamérica de todo lo que es la ideología occidental, y ya llegaremos a ese punto porque Venezuela quedó atrapada entre el socialismo primitivo de la lucha de clases y ya le están metiendo el socialismo postmoderno de estas nuevas ideologías. Entonces, eso fue el capítulo hispanoamérica, es el foro de Sao Paulo y el grupo de Puebla y el socialismo del siglo XXI. Pero yo hago mucho paralelismo, de paso yo soy hijo de españoles, yo nací, me crié en Venezuela, viendo hacia España. Y cuando tú me preguntas por Marcos Pérez Jiménez, pues ese es el franco breve venezolano. Porque incluso nosotros tuvimos una segunda república caribeña, que es lo que conocemos como el trienio adeco. ¿Fue más amable o fue como la nuestra? Pues es similar, porque el cuento es que hubo un dictador en Venezuela durante los primeros 36 años del siglo XX, que fue Juan Vicente Gómez, que es el padre del Estado venezolano. Juan Vicente Gómez unifica a Venezuela bajo una dictadura, le sucede Eleazar López Contreras, que había sido su ministro de defensa, y a Eleazar López Contreras lo sucede Isaías Medina Angarita. Había un proceso de elección presidencial en el Parlamento, y Isaías Medina Angarita es objeto de un golpe de Estado en el 45. Un golpe de Estado liderado por Rómulo Betancur y por algunos militares que instauran una democracia, donde sale electo el escritor, el famoso escritor venezolano Rómulo Gallego, autor de, entre otras novelas, la más famosa Doña Bárbara. ¿Qué pasa? Que estos eran comunistas puros y duros, así me pongan a Rómulo Gallego como la tapa del frasco. Y ellos tenían unas cosas que llamaban los cabilleros de acción democrática. Una cabilla es una tripa de estas de metal que llevan las armaduras de, las estructuras de concreto, sabes que las vacían con unas, eso le llamamos nosotros una cabilla. ¿Qué eran los cabilleros? Eran unos tíos que llegaban con un pedazo de esta cabilla enrollada en un periódico, en un Últimas Noticias a las reuniones sindicales, y que agarraban a cabillazos con quienes no les caía bien. O sea, había una época de alta conflictividad, de persecución a la disidencia política, o a quienes no eran de su cuerda. Y eso termina en el año 48 con un golpe de Estado que da el general Marcos Pérez Jiménez con el general Delgado Chalbó. Se forma una junta de gobierno en la cual está Delgado Chalbó. Delgado Chalbó es asesinado, todos dicen que lo asesinó Pérez Jiménez, y se sigue esa junta militar liderada por un civil llamado Suárez Flamerich. Y a los cinco años, desde el 48, en el 53, sí asume Marcos Pérez Jiménez como presidente en pleno gobierno. Y hay una dictadura militar, tal cual la señala Huntington y Amos Permuter en sus libros Lo militar y lo civil en el mundo moderno, o El soldado y el Estado. ¿De qué corte es esa dictadura? ¿Apoyada por, por ejemplo, como la de Chile, por Estados Unidos, con una economía tipo los Chicago Boys? ¿O estamos hablando de cierta autarquía, como pasó aquí con Franco al principio? Pues sí, era un poco de ambas cosas, porque en realidad a Estados Unidos le convenía tener ese tipo de gobiernos en la región, porque recordemos que estábamos en plena Guerra Fría. Sin embargo, en el año 58 hay un alzamiento cívico-militar, y Marcos Pérez Jiménez, pues en una época fue harto conocido aquí en España, porque él huye a España y viene y termina muriendo aquí en España. Por cierto, es una tarea pendiente, no he ido a averiguar dónde era la casa de Pérez Jiménez aquí en Madrid, pero en verdad ahorita que estoy hablando contigo se me ocurrió que sería... Si tenemos una calle de General Perón, hay que contar la casa de Marcos Pérez. Sería interesante. Entonces, ¿qué pasa? Que el periodo de Marcos Pérez Jiménez, si bien es de escasas o nulas libertades políticas, salvo la existencia de un partido político que también participaría en la democracia, que era COPEI, el Partido Social Cristiano, fue un periodo de grandísima prosperidad económica y de crecimiento para Venezuela. Había gente que iba a una casa de cambio y comprar bolívares o comprar dólares era exactamente lo mismo, porque la paridad era uno a uno. La revista Time, que no es de gran reputación, porque... Bueno, era. En algún momento no fue. Se ha encargado de cargarse. Pero Marcos Pérez Jiménez apareció en la portada de la revista Time. Y había un modelo de explotación petrolera mixto. O sea, Venezuela no era propietaria del petróleo. Se otorgaban concesiones a empresas extranjeras para la explotación. Hay este golpe de Estado en el 58, es derrocado, es el hito fundacional. Se acaban de celebrar el 23 de enero del 58, es derrocado Marcos Pérez Jiménez. Y se instala una junta también cívico-militar que lleva de enero a diciembre del 58 a las elecciones, donde resulta electo Rómulo Betancur. Rómulo Betancur... Ahí lo vamos a poner en pantalla para que lo vean los espectadores. Ese era Marcos Pérez Jiménez y ese es Rómulo Betancur. Marco Pérez Jiménez, con ese traje, parece mucho más militar español de la época. Era el traje del movimiento... Yo no sé español, pero las Fuerzas Armadas venezolanas... Carrero Blanco, de hecho. Las Fuerzas Armadas venezolanas, en realidad, la influencia de las Fuerzas Armadas venezolanas es francesa y alemana. Ojo, de inicios del siglo XX, que Juan Vicente Gómez dice, bueno, que es la virtud de Gómez, o sea, él unifica el país, entre otras cosas, porque acaba con los caudillos locales, algo así como que acabaran con las comunidades autónomas aquí en España, ¿verdad? Pero el tema es que en aquel entonces los caudillos locales eran caudillos militares. Y entonces dice, bueno, voy a organizar un ejército. Y se trae a franceses y alemanes para organizar un ejército. Y entonces le dice a los caudillos, vale, tú vas a ser general de brigada, pero yo voy a ser general en jefe. Entonces los mete a todos, les da un grado militares, pero los mete a todos debajo del mismo puño, y entonces se nacen oficialmente unas Fuerzas Armadas profesionales. Hay similitudes con el franquismo, en cuanto a Franco, por ejemplo, como figura de jefe de Estado que lo consigue durante la Guerra Civil, hay similitudes semejantes, sí. Ha dicho Rómulo Betancourt, lo hemos visto en pantalla. Ahora sí que te pido, para después analizar más la actualidad, sí que te pido ir más breve con estos. Rómulo Betancourt, ¿qué supone históricamente para Venezuela? Rómulo Betancourt es considerado el padre de la democracia, y si hay algo atribuible a Betancourt es que él instauró una doctrina que fue asimilada por varios países hispanoamericanos, que es la conocida doctrina Betancourt, que es que romper relaciones con todo país cuyo gobierno no proceda de un proceso democrático. Esto ocurre básicamente porque ya empieza la insurgencia armada en Venezuela, promovida por Cuba, y el gobierno de Fidel Castro, que no es militar, hay que señalar esto, porque entonces siempre asocian la tiranía cubana con un gobierno militar, y es falso, Fidel Castro es un delincuente que se pone un uniforme para insurgir desde una montaña, y que termina siendo comandante guerrillero. Pero como Castro quería embochincharle la parcela a Betancourt, él dice, con ningún gobierno, entonces claro, esto lleva a rupturas también más adelante con Chile y con otros países. Y a sangre y fuego, hay que decirlo, y era necesario, la democracia venezolana en el gobierno de Betancourt se consolida contra la amenaza insurgente guerrillera. Eso lo continúa después Raúl Leóni en su periodo, y luego viene Rafael Caldera, quien es el primer de Copey que llega a la presidencia. También tenemos a Rafael Caldera, que históricamente iría después de Carlos Andrés Pérez, que era el siguiente, pero ahí lo podemos ver en pantalla. No, es que ya va, Caldera va antes de Carlos Andrés, antes y después, exactamente. A ver si lo podemos ver en pantalla. Porque el tema es que... Vamos a verlo. Sí, sí, aparece, pero le voy a decir... Ah, ahí está. Ese es Rafael Caldera, ese es Rafael Caldera en su primer gobierno, ¿ok? Y Rafael Caldera comete un gravísimo error, que es pacificar a la guerrilla. O sea, esa guerrilla... Y negocia con ella. Negocia con ella y firma una ley de pacificación. Y yo siempre adivina qué, yo siempre digo adivina qué, pero esos guerrilleros que prácticamente habían sido reducidos militarmente por las Fuerzas Armadas, terminan convirtiéndose en dos cosas, en políticos y en periodistas. Y años... No, déjame un buen lugar, pero gracias. Vale, pero es que... Digamos, en terroristas de la información. Sí, y entonces... Terroristas informativos. Y son estos personajes quienes posteriormente, muchísimos de ellos, otros ya habían muerto en el tiempo, habían desaparecido en el tiempo, pero son los que acompañan a Chávez a consolidar lo que terminó llamándose con el movimiento MVR. Movimiento Quinta República. Movimiento Quinta República y es MVR, pero que en la conspiración militar se llamaba MVR, Movimiento Bolivariano Revolucionario. Y para efectos políticos le quitaron el bolivariano y le pusieron... La República será mejor. Y así llega. Ahora, Carlos Andrés Pérez, aquí cuentas bien en el libro, supone un cambio en política internacional porque es un giro respecto a Betancourt. Ya no se, digamos, no se de autocensura los acuerdos con regímenes dictatoriales, sino que intenta promover otra cosa. ¿Qué es? Sí, de hecho, el tema es que hay un problema que yo también hago un paralelismo con España y es el problema de la identidad. O sea, ¿qué somos nosotros como nacionales de un país y qué es el país como tal? Entonces, después de la doctrina Betancourt, que es Betancourt, Leoni y que cesa con Rafael Caldera, viene Carlos Andrés Pérez y montado en una avalancha petrolera, porque entonces en ese tiempo vino la guerra del Yom Kippur, la guerra de los seis días, los precios de los petróleos se disparan de 5 dólares el barril, el precio del petróleo pasa a 15 dólares y llega a eso que llaman los economistas la enfermedad holandesa, que es que tenemos tanto dinero que no sabemos en qué gastarlo. El problema es la Venezuela saudita, ¿no? Exactamente, es la década de la orgía petrolera. En todas partes del planeta se apretaban el cinturón y en Venezuela bebíamos bucana y desfiles de moda y todo. Hay una película que la pueden conseguir en YouTube que se llama CAP, por las iniciales de Carlos Andrés Pérez, C-A-P, CAP, dos intentos. Y el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez es eso. Pero además Carlos Andrés Pérez se autopercibía, al igual que Chávez, como el líder de una parte del planeta. Y él asume el liderazgo de eso que en algún momento se llamó la Asociación de Países No Alineados, que eran los que, bueno, no estamos ni con Rusia ni con los Estados Unidos. Sí. También montado en la ola del petróleo. Después, inmediatamente, después de Carlos Andrés Pérez, lo que quiero señalar de Carlos Andrés Pérez es que su primer gobierno es una orgía estatista de despilfarro. Viene Luis Herrera Campins, que su célebre frase del discurso de investidura o de juramentación como presidente es, recibe un país hipotecado. Después viene nuevamente Acción Democrática con Jaime Lucinchi, con un gobierno sumamente austero, en el cual tenemos lo más resaltable es el problema de la corbeta Caldas, que fue una incursión colombiana en aguas territoriales venezolanas. Y después viene nuevamente Carlos Andrés Pérez. Y Carlos Andrés Pérez quiere volver sobre sus pasos. Es decir, él dice, me he equivocado, e inicia un proceso de liberalización económica de Venezuela, apoyado por una generación que él había formado a través del plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho, que fue un plan de becas también muy dispendioso, donde mandó a los hijos de sus amigos, básicamente, y a otros muchos venezolanos a estudiar afuera, en Harvard, en Palo Alto. Para que después fueran los futuros líderes del país. Exactamente. Y entonces llega y conforma un gabinete de tecnócratas. Tal vez el mejor gabinete que ha tenido Venezuela, pero sin muchos políticos. Y eso no le gustó ni siquiera a su propio partido. Ahí es donde irrumpe la imagen de Hugo Chávez como líder golpista. Porque Pérez gana en el 88, inicia su gobierno en el 89. En el 89 hay una jornada de tres días de delincuencia y vandalismo organizado, que se conoció como el Caracaso, y lo digo, así le sangren los oídos a quien le sangre. Yo sobreviví al Caracaso porque yo no salí a la calle a saquear ni a robar nada que no fuese mío. Lo vi desde la ventana de mi casa, como buen gallego, yo vivía en la Candelaria, y desde la ventana de mi casa se veía el centro comercial a Nauco. Y veía gente saliendo con reses de... Sí, que es parecido a lo que se vio, por ejemplo, en Estados Unidos con orgía antes de la serie. De Black Lives Matter y esa gente. Exacto. Pero es que te digo que no era hambre. O sea, había gente que salía de una carnicería con la res al lomo y otros que salían con equipos de sonido y televisores 19 pulgados. Lo mismo que Black Lives Matter. Para la época, ¿ok? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Que ahí intervienen nuevamente los medios de comunicación. Y entonces convierten esa jornada delincuencial en una jornada épica... Lucha social. De lucha social, de estallido. Igual que hablar de las protestas que llevaron a Bórica al poder en Chile. Exacto. ¿Ok? Para los que son... Pero ustedes estaban muy chiquitos cuando eso pasó. No, como aquí en España, como por ejemplo cuando está gobernando la derecha, dicen que se están moliendo los niños de hambre y que aumenta la pobreza, pero cuando gobiernan ellos esto es el paraíso. Y sí, y salen a la calle porque matan al perro Excalibur y ahorita salen 320 violadores a la calle y ahorita nadie protesta. Eso pasa porque cuando están en el gobierno los que salen a protestar están enchufados. ¿Ok? Obviamente. Entonces hay esa jornada de protestas, se le complica el plan económico a Carlos Andrés y eso fue en el 89 y en el 92 vienen dos intentos de golpe de Estado. Ambos asociados al movimiento bolivariano revolucionario 200 y cuyo líder se hace Chávez. Nuevamente sale una parte importante de la élite económica venezolana a apoyar al militar golpista. ¿Y eso por qué? Porque ellos deben haber pensado que, bueno, como este es un militar y está acostumbrado a obedecer... Va a poner órdenes. Pues... Y les vamos... va a ser fácil de manejar. Va, exacto. Ok. Ahí hay dos... Ahí no se parece a Félix. Ahí hay dos formas de interpretar la figura de Chávez como militar. Chávez siempre fue un activista comunista. Su hermano Adán Chávez era militante del Partido Comunista. Y él siempre estuvo imbuido o influenciado por esas ideas. Las élites pensaron que era controlable. Y el pueblo asoció la imagen de militar, que en aquel entonces las Fuerzas Armadas era una institución de mayor credibilidad en Venezuela. Y asociaron esa imagen de militar a la necesidad de orden. Y hay un hecho curioso, ustedes que producen acá. A mí me cuesta a veces, porque yo soy venezolano, hijo de españoles, soy español también. Pero en las oportunidades que he dicho a ustedes, me dicen, bueno, ¿y con quién eres tú para venir a juzgarnos? Y cuando digo nosotros, pues me dicen, bueno, pero es que tú en realidad, tío, no eres de por acá. Pero hay ustedes que producen tantas cosas, que evocan épocas y que modifican la historia y tal. En aquella época en Venezuela hubo una novela cuya duración, una telenovela, un show televisivo, cuya duración llegó a tener tres años. Era el programa más visto de la televisión venezolana. Y era una telenovela que se llamaba Por Estas Calles, transmitida por Radio Caracas Televisión. Bueno, esa era la piedra angular de la campaña, o que tomó la campaña del chavismo. Porque era como que aquí nada sirve, aquí hay que acabar con todos. Dentro de la novela había un personaje que se llamaba el hombre de la etiqueta, que era un policía que ajusticiaba fuera de su función policial. Y lo que le dejaba era una etiqueta amarrada en el dedo pulgar al delincuente. Entonces se creó esa percepción de que aquí lo que necesitamos es un vengador, un justiciero. Y estas élites prepararon a Chávez para... Y ahí es donde llega Rafael Caldera II, que después de que Chávez está preso por haberle dado un golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez, la propia Acción Democrática genera un juicio contra Carlos Andrés Pérez. Hay un gobierno corto de transición y viene Rafael Caldera. Y Rafael Caldera indulta a Chávez. Un gran error. Por supuesto, un gran error. ¿Le indulta por presiones o le indulta por propia voluntad? En realidad no le indulta. Lo que hubo fue una figura jurídica que es el sobreseguimiento de la causa. Un muy buen amigo que es muy calderista, a pesar de que yo le digo que Caldera es el padre del monstruo. De hecho, Chávez es el hijo negado de Acción Democrática y Copey. Pero, claro, si has dado un golpe o has intentado dar un golpe de Estado, ¿cómo ocurre el sobreseguimiento de la causa? Pues, según... Bueno, para decirlo aquí lo que ha pasado en España. Que fue una forma de... Aquí también tenemos para dar y tomar. Que fue una forma de apaciguar el ambiente militar. Lo mismo que aquí. Pero es que... Hay que apaciguar a los separatistas. Vamos a soltarlos de la cárcel. A ver, Javier, mira. Yo en el año 2016, a mí... Este es el único sitio donde yo tengo problemas con el nombre de mi compañía de consultoría, que se llama Polemos con L, ¿verdad? No podemos, por si acaso. Pero en esa página... ¿Deberías cambiar de nombre? No, no lo voy a hacer, porque eso tiene un significado bien bonito. Ahí yo escribo en el año 2015 un artículo que se llama La ignorante arrogancia, parafraseando a Hayek, que tiene un libro. Pero yo ahí he hecho el cuento de lo que va a venir en México, lo que va a venir en Colombia y lo que eventualmente vendría en Ecuador. No se dio en Ecuador porque en Ecuador Lenín Moreno terminó siendo a Correa lo que Juan Manuel Santos en Colombia terminó siendo Uribe. O sea, se le volteó. Pero se llama así porque cada país posee el suficiente desconocimiento o ignorancia como para ser lo suficientemente arrogantes para pensar que nunca les va a pasar. ¿Ok? Y yo incluso me conseguí en un plató de televisión aquí en España, no recuerdo el nombre, pero sé que es un tío sumamente socialista que decía ¿Deberían estarse dando con una piedra en la boca los que querían compararnos con Venezuela? Y yo, bueno, pues creo que no. Porque, reitero esta premisa, el objetivo es el mismo. Lo que cambian son los métodos y los tiempos. Cuando yo te hablo de la identidad es que Chávez, y esto está reflejado en el libro, cambió la identidad del venezolano. Y lo cambió de una forma muy acelerada, pero ya desde el poder. En España se viene sufriendo un proceso, digo yo, sistemático, constante y deliberado de transformación de la identidad del español. Totalmente. Y sin identidad tú no tienes cómo protegerte. Si tú no sabes lo que eres, si tú ya no eres español, sino que te mola más ser europeo, como me dijo, saludos Ana Ruiz, siempre te tengo presente. Lo más es que hay que decirlo, Europa. Sí, yo soy europeo. Somos europeos. Entonces, como eso mola más... Sí, nos asemejamos a las democracias socialistas del norte. El norte de Europa mola más que el Mediterráneo, es que estamos atrasados. Y siempre están con esa cuestión. Entonces, como ya no tienes identidad y no eres nadie, entonces de repente te tumban una cruz en el puerto de Santa María, en Cádiz. Y encima lo celebran. Y entonces dices, bueno, pero es que hay que entender que... No, 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 lo celebran. Es que de repente la cruz es medio casposa, le llamamos trasnochada en Venezuela, algo así como anticuado. Entonces, Chávez cambia la identidad del país y eso nos hace vulnerables. Estos se consiguen con que esa tarea ya la tienen hecha. Entonces, como ya la tienen hecha, les es más fácil implementar el resto del plan. Y ese plan, básicamente, ¿en qué consiste? Bueno, en el libro aparece expresado, el señor este debe estar tomando copetines con Satanás en el infierno, el argentino este Norberto Ceresole, que es el ideólogo de la tesis Caudillo-Pueblo-Ejército. La tesis Caudillo-Pueblo-Ejército, acuérdense que el objetivo es el mismo, pero cambian los métodos... Bueno, perdón, eso es más viejo que la orilla del mar. Está bien. Es que digo que cogen ideas que parecen nuevas, pero Caudillo es... Ein Reich, ein Führer, ein Volk, es lo mismo que el nacionalsocialismo alemán. Él lo que le dice a Chávez es, mira, tu gabinete y tu institución es el ejército y tú eres el líder de este pueblo. Y para que eso funcione, tienes que destruir todas las instancias de mediación entre el poder y el pueblo. Básicamente eso es tomar el Parlamento, tomar los tribunales de justicia y que todo sea lo mismo. Te escucho y me viene a la mente Hitler, por eso te decía, bueno, fuera de cámaras y ahora ya te lo saco, que cuando decís, no, es que Venezuela comunista, yo digo, hombre, al menos al principio a mí, lo que dices, en la tesis de transformación del poder, me huele mucho más a fascismo que a comunismo. Otra cosa es que luego se haya atentado de esas banderas del Marx o de la justicia social comunista, en fin, pero el modus operandi a mí me parece más fascista. Pero es que si tú me preguntas a mí, el comunismo como tal es más que nada una estrategia de marketing. Obviamente. Pero fascismo y comunismo son básicamente mellizos que se desprecian porque es todo, la premisa del fascismo, desde el Estado todo, fuera del Estado nada. Entonces los españoles deben enterarse de que no hay nada más fascista que el gobierno que tienen ahorita. Porque se mete en la cama, se mete en absolutamente todo. Bueno, en la cama, ahí no se metían tanto. Yo creo que el ejemplo perfecto del fascismo en España ahora mismo es el separatismo catalán. Bueno. La construcción de noción de pueblo, pero bueno, eso no se mira por todo el debate. El tema es que... Te dejo otra vez a ti con Chávez. El tema es que romper las instituciones de mediación entre el poder y el pueblo. Bueno, aquí la monarquía constitucional española tiene un defecto de origen. Y es que el legislativo... O sea, cuando a mí me dicen los miércoles sesión de control, pero es que es un chiste de mal gusto. Es que el legislativo no controla al ejecutivo sencillamente porque el ejecutivo sale de una coalición o de una mayoría absoluta en el legislativo. Entonces son cuerpos simbióticos. Es decir, el uno necesita del otro. Entonces, ¿cómo el legislativo le va a decir al ejecutivo que la está poniendo, la torta me refiero, si son uno solo? Si tú además de eso terminas... Y ojo, esto no es una cuestión de condepumpido de estos días. Desde el año 85 terminas metiendo a los políticos a intervenir en las decisiones del Poder Judicial con la reforma llevada adelante por el gobierno de Felipe González, pero insisto, ustedes estaban muy chiquitos cuando, muy pequeñitos cuando eso. ¿Qué pasa? Que el PP reacciona ahorita porque se ve entre la espada y la pared, pero estaban muy cómodos, ¿verdad? Gañanes, estaban ahí, se repartían su macollita los dos. Claro, ahorita viene este. Y bueno, hace poco le ha ofrecido otra vez el apoyo gubernamental fijo a Pedro Sánchez. Por lo del sí y así, que tiene narices. Ahí es otra similitud con Venezuela, pero es en la instauración del modelo político. Yo siempre lo digo de esta manera para que se recuerden. Hay un politólogo venezolano que no es el rey Juan Carlos, sino Juan Carlos Rey, que tiene dos libros muy importantes y que cualquiera que quiera hablar de política venezolana tiene que leerse por lo menos el primer libro, que es, el título del libro es muy sugerente, La crisis de la democracia venezolana y el pacto populista de conciliación de élites. ¿Y qué describe? Describe el régimen surgido del 58, constituido por Acción Democrática y COPEI, que básicamente decían, tenemos un maná inagotable que es la renta petrolera, eso nos lo alternamos políticamente, se lo repartimos a nuestros amigos y, como no es el mejor ejemplo, porque creo que es el himno de las divorciadas, pero al pueblo que le salpique, ¿ok? ¿Sabes? La canción de Shakira, el himno de las divorciadas, le llamo yo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que Acción Democrática y COPEI, en efecto, se repartían esa renta petrolera y luego se lo entregaban al pueblo en forma de, vamos a apoyar a las madres emprendedoras regalándole una máquina de coser o viviendas de interés social, que es lo que ustedes llaman aquí viviendas de protección oficial, o etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente el control, ese es el mismo modelo que salió de la constitución del 78 en España, de la transición, pero en vez de Acción Democrática y COPEI eran PP y PSOE, incluso con el descaro de que aquí la consigna era café para todos. Pero es que en España es mucho más sádico y más salvaje, porque los recursos no vienen de la renta petrolera, los recursos vienen de los impuestos y del bolsillo de los españoles. Exacto. Y lo que estamos viendo ahorita, desde mi percepción en España, es el colapso de ese sistema ante el declive del bipartidismo y entonces como que hay más que quieren venir a tomar y arrebatar un pedazo de la torta. De paso, porque lo que en Venezuela ocurrió ya a finales de lo que el chavismo llama la Cuarta República, que es la desconexión entre las élites políticas y las bases, pues es que en España sencillamente los partidos políticos no hacen trabajo de base y a mí me da mucha risa porque los líderes políticos llegan a la lista no por el trabajo con las bases del partido, sino por el trabajo de amistad con el que hace las listas en el partido. O sea, el activismo político en España se hace desde que estás en el poder, en un ayuntamiento o en una comunidad autónoma, pero el activismo político de los partidos en la calle cotidiano, pues yo no lo veo. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que ese divorcio ya existe y ese divorcio a lo largo de estos 40 años ha terminado convirtiéndose en una brecha más o menos del tamaño del Cañón del Colorado. Si intentas hacer lo contrario, te llaman populista. Hablábamos, bueno, hemos hablado de esa trayectoria exposición internacional, que detalles en tu libro, hay varios pilares, bolivarismo, hemos hablado de él, socialismo, tú has hablado del eje pueblo militar, ejército... Caudillo, pueblo, ejército. Eso es. Luego, bueno, vamos a ver ahora un pequeño vídeo para ver también esas relaciones que tienen el continente. También hemos hablado de cómo ha caído todo el continente del lado rojo, por el color que usan, que habrá que ver si es rojo de verdad, porque tú también has nombrado que han transformado, ya no son los revolucionarios de antes, ahora están más enfocados en promover ciertas ideologías disolventes, lo cual creo que también nos tiene que hacer pensar qué tipo de izquierda son. Pero bueno, vamos a verlo y lo comentamos ahora. Es decir... El próximo 22 de noviembre, José Luis Rodríguez Zapatero viajará a Marruecos a dar una conferencia. El diálogo y la cooperación como imperativo político. Las calles de Fed ya anuncian con este cartel la visita del expresidente español que tiene lugar tras el giro de nuestro gobierno con el Sáhara. Una postura, la de Rodríguez Zapatero, que está en contra, recordamos, de la visión internacional que pide un referéndum de autodeterminación. Algunos españoles se lo recuerdan. Pero no es la primera vez que vemos a Zapatero con gobernantes poco democráticos como Nicolás Maduro o que le escuchamos blanquear el chavismo. Hay que aceptar que el chavismo es una realidad política y hay una parte de la oposición que esto le cuesta aceptarlo. Y cualquier salida que se pueda producir, que tiene que ser siempre electoral, por supuesto, y democrática con todas las garantías, debe partir de esa idea. Desde que dejó la presidencia del gobierno, Zapatero se ha convertido en un propagandista de los partidos de izquierda iberoamericanos. Deseo expresar mi apoyo a Boric para presidente de la República de Chile. El último apoyando a Lula da Silva tras su victoria en las elecciones de Brasil. Parece lógico, sabiendo todo esto, que Marruecos se muestre tan acogedor con alguien como Zapatero. Bueno, estos son uno de los aliados fundamentales ahora que tiene, o no sé si se llama Marlo Aliado o un pésimo promotor, el caso es que funciona y además se está haciendo rico gracias al sufrimiento de los venezolanos, que es nuestro expresidente Zapatero. Curioso lo que ha dicho, que es lo que te quería preguntar. Dice, claro, es una realidad política, lo es. El asesinato es una realidad social. La realidad política es la que es, eso es así, es una realidad política, pero dice, no, es que la única salida que puede ser es a través de un sistema democrático de voto. Si usted ha tomado el poder primero, es cierto que a través de las urnas, pero ha transformado todo el sistema político-democrático de tu país para que solo existas tú prácticamente como alternativa, ¿quién se va a creer que existe una alternativa viable? Lo digo esto para preguntarte por la llamada o supuesta oposición venezolana. Bueno, ahí te voy a poner dos cosas. Recuérdate que es Rodríguez Zapatero el que inspira a un filósofo español ya fallecido, Gustavo Bueno, a escribir eso de que el pensamiento alicia, ¿no? Sí. De ese pensamiento happy flower, todos nos queremos y tal. Y yo creo que también la sociedad occidental, mucho más la contemporánea, se ha creado esa idea fetichista de que la democracia todo lo resuelve. A mí me da mucha risa escuchar a gente como Cristina Fumaral, Esther Palomera o cualquiera de estas propagandistas de la izquierda española hablar de cosas como consensos democráticos cuando eso no existe porque la democracia básicamente se relaciona y va de la resolución de disenso. O sea, la democracia no es homogénea. No es el consenso. No es consenso, es la gestión del disenso. Exacto. ¿Ok? Entonces Zapatero de infame recordación en España termina convirtiéndose en el embajador del socialismo del siglo XXI por llamarlo de alguna manera cuya expresión está en el foro de Sao Paulo que nunca dejó de existir simplemente que con la victoria de Bolsonaro en Brasil se hace un extreme makeover al grupo de Puebla también liderado por Zapatero y Zapatero lidera del lado oscuro de la fuerza por llamarlo de alguna manera lo que ningún gobierno español quiso hacer que era retomar a España como cabeza de Hispanoamérica pero lo hace con los más malos y con los peores para promover lo peor que es lo que ocurre por eso apoya a Lula recordemos que Lula es el que monta a Marcelo Odebrecht una empresa muy reputada en Brasil lo monta en un avión y lo lleva a hacer negocios y a mojarle las manos con dinero a tirios y troyanos en todos los países de Hispanoamérica y eso nos enteramos porque estalla un escándalo de coimas y de extorsiones de Odebrecht en la remodelación del aeropuerto de Miami porque si por nosotros del río grande para abajo hubiese sido Cayetano bailaba en B decimos en Venezuela ¿verdad? entonces el tema es que y tú lo dices con estas nuevas ideologías disolventes el socialismo del siglo XXI fue el tubo de ensayo para efectos de cómo hacemos que toda protesta parezca legítima cómo ensayamos esto o aquello en otras partes del mundo con el pretexto de la lucha de clases que es lo que yo llamo el socialismo primitivo pero esta gente ya se dio cuenta que si quiere sobrevivir en el contexto occidental internacional tiene que meterse debajo del paraguas de la nueva izquierda o de la izquierda postmoderna aborto eutanasia por cierto Agenda 2030 cambio climático por cierto Leopoldo López era el abanderado de esto en Venezuela o sea Leopoldo López es de los primeros que siendo no sé si alcalde de Chacao líder opositor viaja al foro de Davos y es acogido en el seno caluroso del señor George Soros y de Open Society y es su partido vanidad perdón voluntad personal digo voluntad popular el que promueve las teorías y las tesis disolventes estas que tú del postmodernismo aborto eutanasia indigenismo de la oposición venezolana no se esperaba mucho y tampoco podemos esperar mucho en el futuro es que ahí hay dos ahí hay este factor y además hay el factor de que la oposición venezolana no quería derrocar al chavismo sino que quería alternarse con él y usufructuar el mismo modelo lo que no quería era cambiar el modelo porque recordemos que lo que ocurrió en la primavera árabe y en el Euromaidán eso fue ensayado en Venezuela en 2001 en abril de 2001 cuando la CIA dijo oye es que las intervenciones militares mejor sacamos a la gente a la calle sacar a la gente a la calle requiere de dinero requiere de esfuerzo y los llevamos marchando hasta Miraflores que es la Moncloa en Venezuela que pasa que la clase política tenía despacho nuestro amigo Monedero exactamente pero la clase política venezolana dijo no 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 pero es que yo tutelado no porque me van a exigir liberalizar una cantidad de cosas y yo no quiero eso y entonces por eso es que Chávez es derrocado el 11 y regresa el 13 de abril de 2001 a Miraflores entonces eso ocurrió eso es así y por ese error es que Chávez después se radicaliza yo lo explico en el libro él de la tercera vía pasa al socialismo del siglo XXI en las elecciones contra Manuel Rosales en 2006 y de ahí en adelante como el tango de Gardel no cuesta abajo en mi rodada de ahí en adelante el país porque lo que cualquier país y lo que España tiene que entender es que tú no puedes tener al 20% de la población trabajando para mantener al 80% de la población tú no puedes agotar los recursos del país en repartir nadie merece absolutamente nada que no haya trabajado y no lo haya ganado nos queda muy poco tiempo antes tres minutos antes de preguntarte ¿qué se puede esperar del chavismo? ¿cómo lo ves tú? ¿es un régimen que es capaz de regenerarse a sí mismo como por ahora el cubano? ¿es un régimen personal? es cierto que después de Chávez vino Maduro pero que quizá con Maduro se agote ¿cómo lo ves? yo creo que el chavismo está caminando porque el país estaba demasiado destruido o está demasiado destruido y no puede correr pero está migrando hacia un modelo similar al de China a un capitalismo de amiguetes que generará algunos beneficios económicos en el corto plazo una población tan sufrida y tan azotada como la población venezolana cualquier mínima mejora económica la verá como un cambio como un logro entonces es muy fácil satisfacer algunas mínimas necesidades que nunca serán suficientes para tener el nivel de vida que se tiene acá por ejemplo pero que serán suficientes para quienes aún viven en Venezuela y hay muchas fuerzas internacionales que juegan ahí Estados Unidos en un momento determinado abandonó Venezuela y por eso fue que China y Rusia ocuparon ese espacio pero si tú me preguntas hoy y pido a Dios equivocarme creo que que el chavismo tiene posibilidades de afianzarse porque Maduro es un cretino pero ha sabido rodearse de gente que son muy ruines pero que saben operar y por cierto quiero acuñar esto rapidísimo lo que sucedió en Venezuela de la falsa oposición y de las que fingían oponerse está ocurriendo también en España porque ellos fingen oponerse pero en realidad tienen la misma agenda si la agenda no cambia simplemente es una ficción porque ambos ejecutarán el mismo plan pero con diferentes caras para que cambien las caras pero nada cambia en lo absoluto toda la razón Pedro Pedro es autor de este libro así se es por toda la revolución muy recomendable sobre todo para ver esos entresijos de cómo se conforma lo que conocemos hoy como chavismo en España y cómo también influye en otros países porque como tú bien dices y lo has explicado hoy aquí mucho de lo que vivisteis es lo que se está viendo aquí me acuerdo cuando los venezolanos decíais no podemos ser como Cuba ahora sí es como Cuba nosotros decíamos no podemos ser como Venezuela estamos yendo algo a Venezuela o Venezuela-Argentina en intermedio por lo tanto esta fuerza de expansión de este tipo de políticas es muy fuerte así que te agradezco que tu visión desde fuera algo rápido eso que tú dices de la visión desde fuera yo de verdad no pretendo venir a España que es el país de mis padres y es mi país ahorita a darle lecciones absolutamente a nadie que las puedes dar pero yo no quiero venir a darle lecciones a nadie para que nadie se siente ofendido imagínense que yo soy un fumador que enferma de cáncer y le estoy diciendo a otro fumador lo que le puede pasar si se lo toman así porque de verdad que no pretendo ser arrogante ni dar lecciones ni yo sé más que ustedes simplemente los venezolanos ya lo vivimos paren la oreja pues ya me he escuchado a Pedro Pedrosa como siempre muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros bueno buen tema para meditar y para saber qué es lo que está ocurriendo porque parece que vamos camino a eso sobre todo piensen en lo del gobierno y la falsa oposición si tienen la misma agenda huele a lo mismo iba a decir una palabra muy fea pero yo sí lo imagino a ustedes muchísimas gracias hasta pronto vamos con vamos a ver